Iniciaron las pruebas mecánicas del primer tren del metro de Quito. Esta fase servirá para acoplar los sistemas de neumáticos e intercomunicaciones. Para ampliar detalles, nos contactamos con Cristina Cabezas, desde el sur de la capital. Adelante, Cristina, con el informe. Gracias, buenas tardes. Con la presencia del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, iniciaron las pruebas mecánicas del primer tren del metro de Quito. Esto significa que se puso en movimiento ya este sistema de transporte sobre las rieles que están dispuestas para su movilización. Se espera, además, que se realicen y se revisen todas las condiciones mecánicas y la adaptación, los acoples y cierre y verificación del pasillo de las intercomunicaciones de los vagones. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, sin duda, dijo que este es un hito próximo a la finalización de esta obra. Esta etapa de pruebas permite la revisión de los sistemas de comunicación, de los sistemas eléctricos, de los sistemas neumáticos, de los vagones que conforman el tren del metro de Quito. Hoy, como digo, marcamos un hito fundamental, porque el hecho de arrancar ya oficialmente la fase de pruebas del metro de nuestra ciudad, revela claramente cómo, lo que dije al inicio, este gran sueño se está convirtiendo en realidad. En los próximos meses tendremos ya pruebas del tren del metro de Quito en el subsuelo, una vez que hayamos concluido la instalación de rieles en el túnel del metro de Quito. Está previsto que en enero de 2019 llegue ya el segundo y tercer tren, que constituye en el metro de la capital. Paulatinamente llegarán el siguiente año, ha señalado el burgo maestre capitalino. Con esta información me despido. Ustedes tienen más en Estudios. Una buena tarde.